Tu futuro está en Elda. Fórmate con nosotros. Fórmate como técnico superior en prótesis dental. Este profesional ejerce su actividad en el sector sanitario, en empresas privadas o en instituciones asistenciales como fabricante de productos sanitarios dentales a medida. Este ciclo te capacitará para elaborar, fabricar y reparar prótesis dentofaciales, aparatos de ortodoncia y férulas oclusales, aplicando los procedimientos normalizados de trabajo y manejando con destreza los equipos, útiles y herramientas. Aprenderás a planificar los servicios que presta el establecimiento protésico dental, realizando o supervisando la gestión derivada de las operaciones administrativas y del control económico. Tu futuro está en Elda. Te esperamos. Ayuntamiento de Elda.